Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de reparación aprovechando en la entera reparación que le hicimos en la fuente de alimentación para mejorar la imagen pues ya que tenemos abierta esta Sega Saturn le vamos a hacer la modificación de 60 Hz para poder disfrutar a los juegos pues a pantalla completa o casi completa bien pues simplemente vamos a quitarle todos los tornillitos que tenemos que sujetan lo que es la placa a la carcasa inferior son unos cuantos tornillos de estrella hay uno que está oculto debajo de la plaquita de plástico que hay bajo la fuente entonces tendremos que retirar esa parte y luego un tornillito pequeñito que es el que sujeta el lector de CD que va apoyado en sobre cuatro soportes en alto y con goma al estilo sin en bloc para que absorba las duraciones bueno pues con cuidadito retiramos los dos cables flex y los tornillos y podremos acceder a la placa y ahora un poquito más adelante os voy a explicar por qué lo vamos a hacer así y ahora un poquito más adelante os voy a decir y ahora un poquito más adelante os voy a decir y ahora un poquito más adelante os voy a decir Y ya está. 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 Y ya está.